Le saluda Javier Vargas en Pualtecatl, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, gracias a la confianza depositada en mí por el gobernador Alfredo del Mazo Maza. Agradezco la oportunidad de participar en Cápsulas por la Integridad. A partir del concepto del Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas de hechos de corrupción, identificamos dos aspectos fundamentales, el aspecto preventivo y el aspecto correctivo. En el Gobierno del Estado de México, el aspecto preventivo, en particular la ética e integridad públicas, son parte fundamental de nuestro Plan Estatal de Desarrollo, que establece como uno de sus objetivos promover instituciones de gobierno transparentes y que rindan cuentas. Y como estrategia, fortalecer el programa de servicio público sustentado en principios y valores éticos para las personas servidoras públicas. La visión del Gobierno del Estado de México en la implementación del sistema anticorrupción preferencia su aspecto preventivo, considerando lo que hemos denominado un sistema de gestión de cumplimiento que encabeza la Secretaría de la Contraloría con el objeto de minimizar los riesgos derivados de la Comisión de Actos Indebidos. Sistema que tiene como pilar a la ética y la integridad en el servicio público, mismo que ha permitido la profesionalización del personal de los órganos internos de control, la certificación de procesos y riesgos, la automatización de los procesos de interconexión de los sistemas administrados por la Secretaría de la Contraloría, así como la interconexión con la Plataforma Digital Nacional, la fiscalización en línea y la puesta en marcha del sistema de control interno institucional. En este contexto, el Gobierno del Estado de México, en cumplimiento a las leyes generales de la reforma anticorrupción que establecen dentro del aspecto preventivo a la ética y la integridad públicas y conforme a las directrices dictadas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se ha publicado toda la normativa en esta materia. Asimismo, ha instalado todos los comités de ética y emitido todos los códigos de conducta. Ha realizado aproximadamente 300 capacitaciones a más de 25 mil personas servidoras públicas. Actualmente, nos encontramos en el proceso de evaluación conforme a una nueva metodología. Los logros del sistema de gestión de cumplimiento en el Gobierno del Estado de México, sustentado en los principios y valores de la ética y la integridad pública, se resumen en los resultados de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2019 y 2020. Muchas gracias.